Como parte de la visita gubernamental a la isla de la juventud, Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, chequeó programas vinculados a la producción de alimentos y los servicios. El periplo inició en el órgano pónico las hortalizas de referencia en el municipio especial, donde se interesó por las afectaciones generadas por las recientes lluvias y los niveles de ventas a la población. En el intercambio, Carmen Buchillón, subdelegada que atiende la agricultura suburbana, explicó sobre la marcha de la actividad en el territorio, que cuenta con 19 organopónicos con intenciones de crecer y en los que se prioriza el cultivo de hortalizas. Luego, el primer ministro visitó el restaurante El Cochinito y la cafetería día y noche, donde de conjunto con Jorge Luis Tapia, viceprimer ministro, supo de dificultades organizativas, deficiencias a nivel administrativo y carencias que obstaculizan y dificultan la implementación del proceso de perfeccionamiento del comercio, la calidad de las prestaciones y el desempeño del colectivo. Ante el pueblo que lo esperaba en la principal arteria de la ciudad capital de Nueva Gerona, Manuel Marrero Cruz hizo un alto y se preocupó por problemáticas cotidianas de los pineros. Viendo cómo anda la cosa, ver qué más podemos ayudar desde el gobierno y ver cómo impulsamos el desarrollo económico y social de la isla. Ahí estamos viendo los problemas que hay y los conocemos, ver cómo impulsamos la agricultura, cómo impulsamos los servicios. Un encuentro más cercano tuvo con trabajadores del canal territorial Isla Visión, donde indagó en la parrilla de programas la disponibilidad técnica para el trabajo, así como el reflejo de la opinión pública en la agenda editorial. En la sesión vespertina, Manuel Marrero Cruz, junto a otros representantes del Consejo de Ministros, se actualizó sobre la marcha del Plan de Desarrollo Integral que se implementa aquí. En este punto, el primer ministro convocó a una mejor planificación, que no se basa en futuras inversiones, sino en las condiciones reales del territorio y la solución de problemas subjetivos que hoy lastran sectores tan esenciales como la agricultura. Un tema de especial análisis fue el enfrentamiento al delito y las ilegalidades, donde destacan las vinculadas al Instituto de Planificación Física y la lucha contra los coleros, acaparadores y revendedores. Por último, el primer ministro llamó a defender la autonomía municipal, exigir disciplina, control, abogar por el vínculo de la administración con el pueblo, que es el principal protagonista en los tiempos actuales y eslabón indispensable a favor del bienestar futuro. Desde la isla María del Carmen, Compañón y Sistema Informativo de la Televisión Cubana.